El alemán Dominic Voxel conquistó el título mundial interino semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por knockout en el onceavo asalto al contendor sueco Sven Forlin en Sale, Alemania. Dominic Voxel comenzó fuerte comandando los dos primeros asaltos, pero Sven Forlin entró al intercambio franco en el tercero, ejerciendo presión y disparando sin reserva. Para la mitad de la pelea, el alemán Voxel realizó los ajustes suficientes para contrarrestar la ofensiva de Forlin y poco a poco fue retomando el control de las acciones. Ya en el noveno episodio, Dominic Voxel conectaba peligrosamente golpes de poder a la cabeza y aunque Forlin trataba, rifotando lo que podía, el rostro del contendor sueco era un desastre, presentando mucho daño. El final llegó en el octavo, cuando Dominic Voxel asestó un violento gancho derecha a la testa seguido de una ráfaga furiosa de golpes sin respuesta que dejó sentado a Forlin a la vez que el referee no contó y detenía la aniquilación. Logra la hazaña en su tierra, en Alemania, Dominic Voxel al convertirse en campeón mundial de la AMB a la edad de 30 años y así seguir los pasos de su ídolo Henry Maskey. En una división semi-pesado repleta de talento, con campeones como Canelo Álvarez, Dimitri Vivol y Arthur Werther Bief, el alemán tendrá que seguir demostrando para ir marcando su propia historia en los semi-pesados.